Al comenzar octubre, las calles de Huaquechula se comienzan a cubrir del frío sereno, anunciando la proximidad de los que se nos han adelantado y han de regresar. Todo se alista. Las calles del pueblo se inundan con el olor del chocolate, exquisito mole, el rico pipián que las mujeres de Huaquechula han de preparar para recibir a los suyos. Las manos de los artesanos comienzan a dar forma a los alfeñiques, con gran minucidad crean los candeleros y saumerios de barro y hojalata, y con gran detalle bordean las ceras para hacer escamadas. Mientras tanto, los altareros con miles de clavos y cientos de metros de tela, comienzan a dar forma a los espectaculares altares. La gente sabe que pronto recibirán el regreso de las ánimas a su hogar, donde le guarda un altar de bienvenida. Comenzando así, la magia de la tradición del Día de Muertos, en un lugar donde la tradición nunca muere. Huaquechula. Ayuntamiento de Huaquechula. Gobierno que construye.